Buen día gente, hoy les voy a compartir mi sandilla y el como saber cuando ya está lista para poder cortarla y saborearla ya tiene un poco más de dos meses y hasta hoy es la única que salió bueno, la más grande porque está esta aquí que como pueden ver está del tamaño de una pelota de béisbol en cambio esta son como dos pies y medio más o menos y bueno les voy a mostrar lo que yo he aprendido no sé si estoy en lo correcto pero es lo que he aprendido pero según cuando esta parte como pueden ver este las sandillas tienen muchos de estos como este que está acá son unos bejuquitos que están enrollados como resortes los pueden ver por todos lados acá, aquí pero según el secreto es que el que está más cerca de la parte que topa el que está pegando la sandilla el tronco digamos y este es el que está más cerca cuando este que está más cerca ya se seca es cuando ya supuestamente la sandilla ya está lista para arrancarla y llevarla para adentro así que bueno la voy a cortar y más adelante les muestro como estuvo ya fueron muchos meses de esperar y hoy llegó su turno bueno la vamos a llevar para adentro y luego les muestro como como está por dentro oh my god oh my god ¡Gracias!